Hola, ¿cómo están? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar sobre el MMO de Riot y varios puntos muy importantes que se tocaron en la entrevista, ahora sí, completa, con el director Greg Strick. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, como ya sabéis en un vídeo anterior también de esta sección dedicada al MMO de Riot, estuvimos viendo un pequeño fragmento del canal de Canon donde hacía una entrevista al director de este juego, Greg Strick, también conocido como Ghostcrawler. Pues bien, ya tenemos la parte completa de la entrevista en la cual se tocan muchos puntos importantes, algunos de ellos que os quiero detallar y entrar más en profundidad a lo largo de este vídeo. Muy importante gente, antes de nada, decir que todas las respuestas que da Greg Strick durante la entrevista se refiere a cuáles son las cosas que a él le gusta más como usuario, como jugador, lo que sería un poco digamos sus preferencias personales. En ningún momento se menciona que todo esto, tal cual esté dicho, vaya a estar en el MMO de Riot, ya que están siendo muy cautelosos y por el momento apenas hay información oficial revelada sobre el proyecto. De igual manera, ¿vale? Estas respuestas sí que nos van a dar una idea para saber por dónde podrían ir las cosas en el desarrollo del MMO. En cualquier caso, esta tarde estaré analizando y comentando la entrevista completa en mi canal de Twitch, así que ya sea en directo, si podéis asistir, o después en diferido lo podéis encontrar en el bot del canal. Dicho esto, gente, comenzamos con el primero de los puntos que quiero destacar. El tema del contenido diario, el tema de las dailies que le pregunta Canon a Greg Strick, ¿vale? Que lo que sería hacer este contenido diario de forma obligatoria para sentir que puedes ir progresando y no te quedas atrás respecto a otros jugadores, la verdad que genera un sentimiento que no mola nada. Y el propio Greg responde que efectivamente tener que estar montando grupo día tras día para hacer ese contenido diario de forma obligatoria no es la sensación más óptima que se busca en un MMO, sino que lo suyo es dar alternativas a los jugadores para que puedan encontrar ese ritmo de progresión en el que les sea a ellos más confortable, ¿no? Que se sientan más cómodos. Y está de acuerdo con que, sin ninguna duda, lo que sería el sistema de Rested o bonificaciones, ¿vale? De cuando llevas pues un tiempo desconectado, pues por ejemplo, si no puedes conectar todos los días, conectas cada dos o tres días, pues ese sistema en el cual al llevar estos días desconectados nos dé un tipo de bonificación, sin ninguna duda, es muy positivo. Por lo que es una de las cosas que ya había mencionado en su cuenta de Twitter anteriormente y yo creo que se busca huir, ¿no? De este modelo de contenido obligatorio que te sientas en la necesidad de entrar día tras día o realmente es como que sientes que el resto de gente que te va adelantando, ¿no? Sino que sea algo más opcional y que el propio jugador tenga control sobre cuándo y cómo quiere invertir su tiempo. Otro de los temas para mí más importantes y que quiero destacar de la entrevista sería cuando se ponen a hablar sobre el tema de los alters, la importancia de los alters dentro del juego, ¿vale? Y las interacciones que esto supone o en este caso merma con otros jugadores, ¿vale? En todo momento Gregg ha defendido que los alters es una buena opción siempre y cuando ayuda al jugador a explorar el mundo desde otro punto de vista, ¿vale? Le otorga otra perspectiva porque al final es otra forma de tener más contenido. Lo que por el contrario no otorga una buena experiencia sería el ser dependiente de los alters digamos para ser sostenible uno mismo, ¿vale? Porque genera una sensación más de RPG de un jugador, de single player y reduce la experiencia de MMO del propio juego. Es cierto que una de las cosas más importantes en un MMO es esa interacción con otros jugadores, esa relación y depender de otras personas pues no sólo para limpiar el contenido sino como para otros efectos como puede ser el tema de las profesiones, si necesitas a alguien que te haga algún tipo de encantamiento, si necesitas a alguien que te haga unas armas específicas, ¿vale? Todo esto produce una mayor inmersión y sensación social dentro del juego que es muy importante no perder por el mal uso de los alters. Respecto al tema de la progresión, Gregg Street destaca desde su punto de vista la importancia de que un MMO tenga tanto progresión horizontal como vertical. Pero sí que es cierto que es subraya que lo más importante, digamos que el objetivo, la meta, al fin y al cabo es esa progresión vertical, es lo goloso, el avanzar y volverse más poderoso cada vez con mejor equipo, mejores armas y esas pequeñas mejoras que te mantienen enganchado a este sistema de juego teniendo en mente ese objetivo final que siempre parece tan lejano pero que cada pasito que vas dando te va acercando más a él. Vamos rápidamente con otro punto que sería el sistema de loot y este punto me parece súper importante, ¿vale? Básicamente la pregunta sería si a la hora de conseguir objetos es mejor tener un arma e ir consiguiendo material para ir mejorándola, lo que sería por ejemplo un sistema Lost Ark, ¿vale? O es mejor obtener ese loot épico, legendario, súper extraño directamente de las raids, ¿no? Lo que sería a lo mejor pues un sistema de loot más clásico como World of Warcraft. A lo que Gregg responde que sin ninguna duda la sensación de tener un objeto que es muy difícil de conseguir, ¿vale? Que sabes que tú lo tienes y que el resto no, es una sensación increíble. Y nos pone el ejemplo de la lotería. La gente sabe que es muy, muy difícil que te toque pero si te pasa a ti, la sensación de que te haya tocado es increíble ya que es algo que no esperas para nada que te ocurra. Pues lo mismo pasa con los objetos extremadamente raros, ¿no? Sabes que están ahí en el juego, sabes que existen, sabes que tienes la posibilidad de conseguirlos y si los obtienes te genera esa sensación única, ¿no? Que la gente incluso cuando te vaya viendo por las propias ciudades del juego dirá ¡Oh, mira el arma que tiene ese jugador! Es increíble, tal, ¿no? Porque puede ser que incluso no haya otro arma de ese tipo en ese momento en todo el servidor. Y por último concluye diciendo que es un poco una sensación que se ha perdido en los juegos actuales. Respecto al apartado de PvP, gente, ya sabemos que todavía no se ha confirmado nada respecto al PvP pero raro sería, ¿no? Que un MMO del universo de League of Legends, ¿vale? Un MMO sobre Runeterra no tuviese un apartado de PvP con competitivo, ¿no? Dentro de este punto hablan sobre varias cosas de forma bastante extensa pero para resumiros, una de las cosas que comentan y que es muy importante dentro del PvP es el siempre tener opciones para responder al enemigo. No como ocurre en otros juegos que directamente, pues, se abalanzan sobre ti te meten una cadena de control, ¿vale? Una cadena de CC de forma permanente estás stuneado, derribado, no te has podido mover y ya has muerto. Sino que si realmente te vence el enemigo sea porque ha jugado mejor que tú y luego puedas analizar la jugada y pensar Oye, ¿podría haber hecho en este momento esto de la otra manera? ¿Podría haber utilizado la inmunidad al CC más tarde en el combate? Etcétera. En este apartado también hablan sobre la diferencia que podría afectar a las jugabilidades tanto Pv como PvP la diferencia entre un sistema de target y un sistema de action MMO, ¿vale? Greg nos dice que el sistema de target está más implementado y digamos más pulido porque también lleva más tiempo y que los MMOs de action, aparte de que requieren de más recursos porque son más sensibles a los servidores requiere de un ping y un posicionamiento muy específico dentro del servidor para que funcione de forma correcta sobre todo esto se nota mucho con las clases más melee pues desde su punto de vista piensa que todavía los MMOs de action tienen mucho por crecer, ¿vale? Tienen mucho por pulir dentro de este sistema de combate y volviendo al tema del PvP la importancia de que sea asequible a todo el mundo pero que los mejores jugadores puedan destacar haciendo un tipo de cosas que no todo el mundo puede, ¿no? Un poco si os dais cuenta lo que ocurre con el competitivo de League of Legends, ¿no? Las herramientas están ahí pero no todo el mundo es capaz de hacer las cosas con los mismos reflejos, en el mismo tiempo y de la misma forma algo que sea llamativo de ver desde fuera lo cual sería muy importante dentro del juego para tener un panorama de PvP competitivo atractivo ya que con las herramientas que tiene Riot yo creo que si en el futuro podemos esperar un PvP competitivo de algún MMO sin ninguna duda, gente, debería de ser de este Último punto que quiero destacar, ¿vale? En este breve resumen sería el sistema de lore del juego Ya sabemos que se conoce mucho sobre las regiones los campeones e incluso sobre los enemigos del juego a base de Legends of Runeterra a base incluso del Ruined King donde contamos con un bestiario, ¿vale? Por lo que será muy importante mantenerse fiel en el lore del juego sobre las verdades principales respecto a lugares, personajes y demás que ya se conocen a día de hoy ya que cualquier cambio drástico que pudiese hacerse para adaptarlo al MMO lógicamente no sería bien recibido por la comunidad por lo que es muy importante mantenerse fiel, insisto al conocimiento que ya tienen los jugadores sobre los campeones y pensar a la hora de que tengan sus relaciones dentro del MMO qué haría este campeón o cómo actuaría en un momento determinado o en otro con la información que ya tenemos disponible a día de hoy Eso sí, siempre abiertos a pequeñas modificaciones o detalles que se pueden añadir pero sin violar sus principios o sus raíces Para concluir, termina la entrevista a Canon intentándole son sacar algo de información a Greg Strait cualquier cosita un pequeño detalle algo que todavía no se haya dicho y nos podáis decir pero no hay manera, gente lo único que saca a Ghostcrawler es que les gusta mucho, ¿vale? tanto a él como al resto de gente que está trabajando en el proyecto ver las teorías como bailando la gente ya que hay algunas cosas que se están acertando pero decía con una sonrisa en la boca que hay muchas otras en las que se están confundiendo y por supuesto que nos darán algo más de información como ya nos había dicho anteriormente a través de su Twitter en el momento en que ellos se sientan más cómodos con lo que ya tienen hecho y que realmente sientan que se encuentran en un momento en el que pueden compartir algo ya que en el momento que se comparta información sobre el MMO no va a ser una gran revelación a lo bestia sino que se irá sacando contenido poco a poco pues efectivamente esto será en el momento en el que ellos se sientan cómodos porque como ya había dicho anteriormente es muy difícil anunciar algo y luego cambiar eso que ya habías anunciado a la gente mientras que de esta manera siendo más cautelosos siempre están abiertos al feedback ver los comentarios que reciben de la gente y en cualquier momento pueden modificar la trayectoria para hacer las cosas mejor ya que no se había anunciado nada gente espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con el MMO de Riot ya sabéis que siempre que vaya teniendo más información lo iré subiendo en la lista vale de este juego tenéis la sección ya creada en el canal cualquier cosa que queréis añadir como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios a través de mi twitter arroba yoogames con tres y donde también iré publicando todas las novedades y dando rt si sale alguna cosita golosa por ahí por el camino y ya sabéis que podéis pasaros siempre que queráis por mi twitch yoogames barra baja tv para debatir charlar en cualquier momento sobre este y otros morpgs y arpgs estaremos viendo esta tarde la entrevista al completo y dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós chau chau